Es darle continuidad a los proyectos de una Antioquia nueva, que iniciamos hace 7 años con prácticas de buen gobierno. Primero con el gran paso que dio el doctor Guillermo Gaviria, posteriormente el doctor Eugenio Prieto, terminando Aníbal Gaviria. Demostrándole a todos los antioqueños y antioqueñas que los recursos públicos son sagrados y que con ellos sí se le puede apostar a grandes medios, a proyectos y a consolidación de mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los antioqueños. Desde el punto de vista práctico para los antioqueños, ¿qué llevaría a Julián Bedoya, si es elegido diputado de Antioquia? Estaríamos representando un poco que toda la renovación del partido. Demostrado que el partido liberal es un partido que se quiere reorganizar, que quiere acrecentar aspiraciones, que quiere darle la posibilidad a nuevas formas de pensamiento. Desde allí, darle paso a esas grandes propuestas liberales del bienestar social, de la justicia social, del respeto por la vida, por la paz. ¿Y tiene algún proyecto en mente? ¿Algo que lo haga a usted resaltar sobre el resto de diputados? No, es claro, es que somos los que representamos un Antioquia nuevo y los postulados del liberalismo socialdemócrata. Y de lo que tengo hablando siempre, nosotros queremos decirle a los antioqueños que aquí hay una forma de hacer política participativa, incluyente y democrática.